¡Vale! 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 Gracias. 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 ¿Cómo te metí? Ya. Ma'ala mamá. No hay ni uno de fuera, hay mamá que están aquí. Había que ver. Es que hay que pagar, no hay que comprar gas, hay que pagar. No hay que pagar. No hay que pagar. Por favor, no hay que pagar. Había que pagar, ¿no? Había que pagar. Seguro que no hay un 1, no hay que pagar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!